¿Cuáles son los indicadores de gestión financiera claves para la evaluación de desempeño en una buena auditoría financiera? Doctor Roberto. Ok, listo. A mí me gusta mucho cuando en las preguntas me incluyen esto, ¿qué debo hacer para una buena auditoría? ¿Qué va a hacer para un buen desempeño en actividades de control? O sea, allá tenemos que apuntar, o sea, siempre trabajar a lo mejor para ser eficientes. Entonces, cuando hablamos de, para evaluar, dice, claves para la evaluación del desempeño en una buena auditoría financiera, ¿qué estamos mencionando? Una auditoría financiera tiene como propósito incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros sobre la información que presenta la administración. Ese grado de confianza se incrementa, pues, que la información que está ahí es fidedigna a través de un informe que contiene un dictamen. Bueno, ese dictamen dice dos cosas. Principalmente, uno, que se cumple con el marco normativo aplicable y dos, que están libres de error material. Ahora, si hay un error material, pues, claramente es una opinión modificada. Y uno dice, ¿y entonces qué papel juegan los indicadores de gestión para el desempeño de la auditoría financiera? Claro, recordemos, comprender la entidad y su entorno, identificar riesgos a nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones. Cuando yo entiendo cuál es el core del negocio, cómo lo hace, cómo está frente al mercado, debo formarme una idea de la compañía, de su desempeño financiero, a través de compararse con periodos anteriores y compararse con otras empresas del sector. Entonces, bajo esa premisa, los indicadores son preponderantes para identificar riesgos de negocio en marcha, de continuidad, de liquidez, ¿cierto? De eficiencia, qué tan eficiencia es la administración administrando los recursos que le han sido asignados. Y uno podría llegar a pensar que todos los indicadores son importantes, son necesarios para poder direccionar mi auditoría correctamente. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a arrancar, voy a iniciar mi auditoría conociendo la entidad y su entorno. Lo primero que hago es, además de conocer cómo es la operatividad, ver las cifras de los estados financieros. Y veo que tiene un margen de rentabilidad de cualquier cifra, un 40%. Y en el sector, las empresas del mismo sector, tienen un margen de rentabilidad del 15%. Entonces, digo, o esta empresa es extremadamente eficiente en el manejo de los recursos, ¿cierto? Y logra tener una rentabilidad muy alta o puede haber un riesgo y es que los gastos no estén registrados correctamente, no estén todos en el tema de integridad o que los ingresos en algún momento estén sobreestimados. Entonces, ya empiezo a pensar en riesgos. ¿Qué puede salir mal? No es que yo llegue a, no, pues genial, el 40% de esta empresa está caminando solita y entonces no hay nada que hacer. No, siempre es una auditoría basada en riesgos. Ahora, un indicador es precisamente evaluar si un proyecto está funcionando, si las metas se están cumpliendo. Y como auditores, lo que decía, conocemos la entidad y su entorno y esto es lo que incluye, además, es conocer esas metas. Realizamos revisiones analíticas para identificar riesgos a nivel de salud de cuenta, a nivel de estados financieros. Y aquí es donde entramos. Entonces, vamos, sin querer decir que sean los únicos para dar respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los indicadores de gestión, digamos, los más relevantes? Entonces, indicadores financieros, aquí entra temas de indicadores de liquidez como razón corriente, prueba Asia, capital de trabajo. ¿Para qué? Pues para darnos cuenta si hay alguna alarma respecto de la empresa en funcionamiento. ¿Bien? Deficiencia, rotaciones de inventario, rotaciones de cartera, los días de permanencia en cartera, los días de permanencia en inventario y, sobre todo, hay que guardar la relación en los indicadores. Entonces, si hay una rotación de cartera que se ha modificado, debe analizarse con las ventas. Si hay modificaciones en el inventario con los costos, con proveedores, ya todo se correlaciona. Recordemos que esto es un ecosistema financiero y todo de terna lógica. Entonces, no puedo analizar los indicadores financieros o de gestión de forma independiente, sino correlacionar. Liquidez, eficiencia, eficacia en cuanto al margen bruto, al margen neto, la rentabilidad, niveles de endeudamiento y todo esto va direccionado no solamente a la razonabilidad de los estados financieros, sino también al cumplimiento de las instrucciones emitidas por la administración. Entonces, digamos que principalmente temas de indicadores financieros, liquidez, eficiencia, eficacia, netamente, rentabilidad. Esos son los que deberíamos considerar y cualquiera que a nuestro juicio, además, nos brinde información sobre, digamos, la razonabilidad de las cifras, no solamente históricos, sino comparados con el mercado y con periodos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!